Hola a todos, bienvenidos a Balcony TV, yo soy Natalia Riguera y el día de hoy estoy con un bandón fiebre aviar que nos van a presentar su canción Anthony Choi, así que vamos con ellos. Ah, 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 ah Los grises me avisaron que hoy vendrían a mi habitación Hay un destello en mi ventana y no son las luces de esta ciudad De cualquier forma no quiero despertar Lo etéreo se vuelve concreto Cuando un fantasma me dice pa' fumar Dentro de mí hay un incendio Sale humo del mundo espiritual Estoy atrapado en este viaje astral ¡Gracias! 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 Tengo ganas de ir al espacio. Hay hombres de verde en mi patio. Tengo ganas de ir al espacio. Tengo ganas de ir al espacio. Hay hombres de verde en mi patio. Tengo ganas de ir al espacio. Hay hombres de verde en mi patio. Tengo ganas de ir al espacio. Buenazo, Fiebre Aviar, mi querido Carlos. Carlos, ¿cuántos años tienes? Parece que tengo 15 años. Tengo 25. 25. Nos tenemos la misma edad. Genial. Explícame una cosa. Este marciano que está acá, ¿es parte de ustedes? ¿Es parte de la banda? ¿Es parte de la canción? ¿Cómo? Explícame, por favor. Cuéntame un poco de él. Realmente me causa curiosidad. Es el primo de Carlos, pero no se pudo quedar en casa, entonces tuvimos que traerlo. Y un poco va con la temática de la canción, que es sobre Anthony Choi, un gran conductor radial. Un programa que se llama Viaje a otra dimensión, creo, en Radio Capital. Ah, y es parte de Anthony Choi, el marciano, de la canción. Sí, o sea, Anthony Choi habla de marcianos, fantasmas, demonios. Qué genial. Y todo eso pasa por tu cabeza, de hecho, también, me imagino. Y la de Anthony Choi, sobre todo. Y la de Anthony Choi. Bueno, cuéntanos un poco cómo va la banda, cuáles son las noticias recientes de Fiebre Aviar. Sí, acabamos de lanzar hace como una semana un single doble, que se llama, creo que Mis besos te volvieron leca. Y tiene otra canción más, que se llama Carnaval del 98, que es sobre el fenómeno del niño. Qué interesante, qué interesante. Y cuéntanos, más o menos, bueno, la gente que los está siguiendo y que les ha gustado, muy buena canción, dicho sea de paso, los felicito. ¿Dónde los pueden encontrar? ¿En Facebook, en Twitter, en cualquier red? Sí, estamos en Facebook. Tenemos un Bandcamp, que es donde subimos, digamos, la discografía oficial. Y tenemos un SoundCloud, en el que subimos rarezas. O sea, fácil no empiecen por el SoundCloud, porque es lo que suena peor, pero está ahí, si quieren escuchar más. Bueno, entonces ya saben dónde encontrarlos. Muchas gracias por estar en Balcony, muchas gracias a ustedes. Y en octubre vamos a tocar en el aniversario de la Floor Records y en algún concierto más por ahí, pero lo avisamos por Facebook. ¿Tienes la fecha de octubre de la tocada? Sí, es el 16 de octubre. Perfecto, el 16 de octubre, ya saben, Fiebre Aviar. Así que nada, muchas gracias chicos por estar con nosotros y muchas gracias al Británico. Esto es todo por la semana, así que hasta la próxima. ¡Suscríbete al canal!